Bienvenidas a esta hermosa casa, a esta hermosa casa, la casa de Rosina, porque aquí te encuentras a gusto, te sientes bien, aprendes mucho y ¿sabes qué me da mucho gusto? Que hay una persona que me habló y me dijo, me escribió tan tiernamente, Rosina, no había ido a tu casa, pero aquí estoy, si quieres, invítame un cafecito, pero ella vive muy lejos, que ha tenido un poquito de compromisos, ya me los platicó, pero va a salir adelante, sé que va a salir adelante, porque yo sé que la vida forma parte de un aprendizaje y tú formas parte de ella. Quiero que aprendas, yo siempre les digo algo, por más alto que estés, no olvides jamás tu procedencia. Aquí en donde yo vivo se dice, no olviden los guaraches, porque entre más alto estés, más humilde debes de ser y debes de comprender a la gente, no de que tienen un estatus un poquito alto y se olvidan de la procedencia. Yo les conmino a que mediten esto, a que aprendan y sobre todo vamos a aprender otro de lo tanto que me han pedido. Vamos a hacer una blusa con cola de pato. Ustedes ya las conocen, pero yo te voy a enseñar lo fácil que es y la vamos a hacer muy elegante, adornada y sobre todo para que aprendas. Para esta blusa, cola de pato, que está muy de moda y vas a aprender a hacerla. Ocupamos 1.20 de satín. Ahora vas a aprender a usar esta tela que se mueve un poquito, porque con los terminados es hermoso. 1.20 de tela. Necesitamos encaje, un encaje que tú consigas que esté muy lindo, porque va a quedar muy elegante esta blusa. Tu cinta, tus tijeras, tu pluma para tela, alfileres y la infallable o el infallable molde. Alguna gente me pregunta que por qué siempre necesito esto o lo ocupo este. Les voy a decir, es el tamaño ideal para tenerlo, para hacerlo y tiene las medidas exactas. Por eso yo no cambio de modelo. Yo creo que tú vas a encontrar un molde en donde estés. No importa del color que sea, pero que se llegue a tus medidas exactas. Y nos vamos al procedimiento. Ahora acomodé la playera a la mitad y la tela, como es un satín de importación, viene muy angosto. Entonces lo vas a sacar en dos partes. Y te voy a decir por qué. Porque vamos a hacerle la cola de pato en la parte de la espalda y el delantero no lleva cola de pato. Pero lleva una ligera curva que te va a encantar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a marcar como siempre, con nuestro plumón, vamos a marcar. Acuérdate, siempre deja centímetro y medio de costado. Te voy a decir por qué. Para que no te quede tan justa la ropa. No le tengas que agrandar en sisa, ni en hombro, ni en nada. Le dejamos aquí su centímetro y medio. Y en el escote, acuérdate, vamos a subir dos centímetros. Aquí está. Lo vamos marcando. Y vamos a ponerle un poquito más de marca. Llegamos al hombro. Y en el hombro le vamos a dar tres centímetros. Sobre todo porque el satín es una tela un poquito resbalosita que te va a costar un poquito de trabajo. Pero como te decía, el terminado es el hermoso. Aquí está. Salimos hasta encontrar la línea línea del hombro. Y así lo vamos marcando. Aquí está. Lo marcamos. Acuérdate, son dos centímetros. Y le vamos a dar, en estos dos centímetros ya va la línea de costura. Llegamos donde termina la sisa. Igualmente le vamos a dar, aparte, su línea de costura. Aquí está. Lo vamos marcando. Y ahorita va a venir la magia de tus lindas manos. Porque vas a aprender hacer esta hermosa cola de pato. Que es muy fácil. Pero es muy lucidora. Y te va a quedar muy bien. Aquí está. Juntamos líneas. Tú no le tengas miedo a las líneas. Acuérdate que este pluma es especial para tela. ¿Qué le vamos a hacer? Fíjate, donde dejamos los dos centímetros, no la vamos a hacer muy pronunciada. La vamos a hacer de quince centímetros. La marcamos quince. Hasta encontrar las otras marcas. ¿Te fijas qué fácil es la costura de Rosina? Ella, sobre todo para aquellas que me dicen que no se animan. Es tan fácil, con tan poquitas cosas, pero es una casa muy bella. Aquí está. Marcamos. Todo donde marqué los puntos, los cerramos. De este tamaño va a ser la cola de pato. ¿Qué vamos a usar? Pues nuestra regla. Nuestra regla nos va a marcar donde termina la marca de la playera. playera. Ella nos va a hacer la curva porque acuérdate que la cola de pato lleva una corvita. No tienes más nada que marcarla. Aquí está. Y esa es la tan famosa cola de pato. Acuérdate que únicamente lleva el sobrante de tela, lo que es la cola de pato, en la espalda. Esto es la espalda. Y lo vamos a cortar. Porque enseguida vamos a hacer el delantero. Aquí ya pasé lo que habíamos marcado con la espalda. Porque la espalda lleva una curva bastante pronunciada. ¿Qué hice con esto? Que únicamente marqué aquí hasta donde va a ser costura. Porque acuérdate que este es el delantero. Vamos a ponerle lo alto que queramos del delantero. Y aquí ya la marqué. corte. Y vamos a cortar. Aquí ya tengo las dos partes de la blusa. Es el frente y la espalda. ¿Qué vamos a hacer? La vamos a poner por el derecho y vamos a unir los hombros con costura recta. Y vamos a cortar el bies de dos centímetros y medio para ponerle en el cuello y en la sisa. Y nos vamos a la máquina. Aquí ya pasé una costura recta en los hombros. Y le hice una puntadita de zig zag. Porque el satín, el que estoy usando, deja un poquito de hilitos y se los tienes que coser para que no se siga deshilachando. Y aquí tengo ya mis tiras de bies que como tú lo vas a prender en Rocina Responde, ahí vas a saber cortar los bies para el cuello. ¿Cómo le vamos a hacer? Fíjate lo que va a hacer Rocina. Va a poner, como lo tienes que cortar transversal para que dé la vuelta, lo vas a poner exactamente al nivel de la tela del cuello. Te vas ayudando con tus alfileres. Alguna gente prefiere hilvanarlo. Eso ya es dependiendo de cada uno. Aquí está. Y así nos vamos a terminar lo del cuello y lo de las sisas. Aquí ya tenemos nuestra blusa terminada con el bies en la sisa, en el cuello y ahora únicamente nos falta adornarle. ¿Qué vamos a hacer con el encaje? Pues se lo vamos a poner en la parte de enfrente. Aquí está. O tú lo puedes acomodar como a ti te guste. Y ahorita lo vamos a coser y Rocina te lo va a modelar. Así queda esta hermosa blusa. Muy elegante. Y con su cola de pato que ya aprendiste a hacerlo. Esta clase es una clase muy hermosa porque tenemos cosas muy fáciles, pero para que las luzcas tú. El encaje que le puse en la parte de enfrente le da ese toque de feminidad, de cosa bonita. De cosa que te agrade a ti y te la quieras poner. Ya sabes, comparte la página en la casa de Rocina. Necesito que la compartan. Que mucha gente se entere lo que hacemos aquí. Cosas bellas, cosas muy bonitas y que te llenan el alma y el ánimo de seguir haciendo más. Y nos vemos en la próxima.